La primera finalista es Gélez Martínez. Berenice Quesada, de 23 años, licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hotelera, fue escogida como la representante de Nicaragua para el próximo certamen de Miss Universo 2017. Quesada, originaria del municipio de El Rama, en la región autónoma del Caribe Sur, se colocó la corona de Miss Nicaragua 2017. La belleza nicaragüense se alzó con más de cinco premios, entre ellos Miss Digital, Mejor Personalidad, Mejor Cabello y Mejor Sonrisa. Durante su respuesta final, la guapa caribeña dijo que le gustaría visitar cada comarca nicaragüense para apoyar a las mujeres rurales. Berenice Quesada dedicó su triunfo a Yumara López, Miss Mundo Nicaragua 2014, quien falleció en junio pasado a causa de un tumor. Durante la gala, el traje ganador fue el del diseñador nicaragüense Jorge Salazar, con un traje que lleva por título, faldas paradisíacas de mi bello en Mombacho, y modelando por la nueva Miss Nicaragua. Gracias. Gracias. Gracias.